El 28 de febrero de 2008, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Congregación Mariana Trinitaria AC celebran un primer convenio de concertación, único en su tipo en México, con el fin de llevar distintos programas sociales a cada uno de los municipios del Estado, teniendo como ejes estratégicos la salud, la educación, la vivienda y la alimentación. Con lo anterior, la UAS se convierte en el enlace entre la congregación y los beneficiarios. Gracias por la oportunidad que nos presentan ahorita, darle las gracias a la Congregación Mariana Trinitaria por el apoyo que hemos recibido tan importante para el desarrollo de nuestro municipio, ya que nosotros veíamos que nuestros recursos eran pocos para tantas necesidades y logramos una oportunidad de que nuestros recursos fueran más para que lográramos mejor obra en infraestructura. Con ello pudimos hacer más pavimentaciones, más escuelas, más apoyos a la vivienda, que es algo que nuestro municipio tenía esa necesidad tan grande. Y bueno, pues quiero agradecer especialmente a la Presidenta del Consejo de Mariana Trinitaria, a la enfermera Catalina Mendoza Redondo. La gente de nuestro municipio se les agradece mucho. Creo que dimos un paso más en el desarrollo. Me siento satisfecho y no voy a dejar de decirles que sigan apoyando a nuestro municipio. Finalmente, nosotros somos solamente personas que cumplimos solamente un tiempo en este proceso de administrativo, pero que sigan el desarrollo y que sé que la Congregulación Mariana Trinitaria es una gran institución que va a continuar ayudando a nuestra gente. Yo se lo pido ahora como un ciudadano, como un presidente municipal. Me gustaría mucho que nuestro municipio se siguiera ayudando de estos beneficios tan importantes. Muchas gracias. Por siempre, nos estendremos aquí con un gran agradecimiento muy especial. Muchas gracias. Quiero decir que en nuestro municipio, gracias al apoyo de Mariana Trinitaria, nuestro poco recurso, somos un municipio muy pequeño, nos ha ayudado muchísimo a solventar todas las obras. Un ejemplo muy claro y que la verdad causó gran alegría entre nuestros habitantes por la flexibilidad que tiene el programa, con una sola calle en una comunidad, la aportación de Mariana Trinitaria, la convertimos en útiles escolares para toda la población de la primaria, de la secundaria y del kinder de esa comunidad, además de 10 computadoras para el centro de cómputo de la telesecundaria. Eso para nosotros nos ayuda, sobre todo en educación, a solventar las necesidades de las escuelas. En otras, en las obras del 3x1 también lo aplicamos, generando valiosos resultados para el COBAIS, nuestra máxima casa de estudios en este municipio, donde les aportamos algunos proyectores, les aportamos también computadoras. En fin, la verdad el programa es genial. Enhorabuena para todos ellos, sigan con su loable labor. Fundación Guas, Congregación Guas Mariana Trinitaria, felicidades, un abrazo para quienes están interviniendo. Fundación Guas Mariana Trinitaria, felicidades, un abrazo para quienes están interviniendo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!